Nací a mi hermano, mírame así como un hombre Ya no estás hombre, si te estoy colando el doble Quieres mi cara, su vítrula y mi nombre Ni te imaginas de mi vida, no me nombre No quiero lo del amigo, tampoco quiero más guerra Mantengo cerca a todos mis niños que esta vida es perre Me aterro en los sentidos, salvo el que algún día No estaré en la tierra de mi cadena Abrázame y siénteme, man Lo que quieres, lo quiero también Hemos llorado más de alguna vez No pa' de correr, no pa' de correr Abrázame y siénteme, man Lo que quieres, lo quiero también Hemos llorado más de alguna vez No pa' de correr No pa' de correr No pa' de correr, no pa' de correr Gracias.